Pues bueno, estoy contentísimo porque después de haber visitado como 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiendas Por fin pude encontrar los huevitos de godorniz Así es de que déjenme orillarme ahorita en una zona donde pueda Y vamos a hacer unos huevos de godorniz a la mexicana Experimento a ver que tal sale Y ahora sí, la hora de la verdad Vámonos con los ingredientes Primero con el tricolor Lo que representa, aunque también podría ser la bandera de Italia Bien podrían llamarse huevos a la italiana Pero no, 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 estamos con huevos a la mexicana Acá tenemos el verde, este va aquí Porque si es por la bandera tiene que ser verde, blanco y rojo ¿Qué hubo? ¿Quién anda ahí? Son chiles serranos, cebolla y jitomate Muchos me preguntan que qué hace rojo cuando estoy cocinando Pues aquí lo tengo, mira, nada más saboreándose y lamiéndose los bigotes Ese rojo me distrajo Pero bueno, estábamos con los ingredientes Acá tenemos chiles serranos, cebollita y jitomate Esto es lo que representa, digamos, que la bandera tricolor de México Y aquí tenemos el producto estrella El que me costó visitar como 3, 4, 5, 6 tiendas gringas También latinas Y por fin los pude encontrar Que son los huevitos de godorniz Yo traía antojo de esto Yo hace mucho tuve mi criadero de godornices Pero pues bueno, al final mi papá se terminó comiendo todos mis animalitos No, también yo eso les regalaba cuando iban visitas Pero bueno, ahora sí El aguacate es al gusto A mí me gusta mucho el aguacate Y yo casi le pongo aguacate a todas mis comidas Tenemos acá sal Esta no es sal de ajo, yo reciclé el contenedor Es solo sal, un poquito de aceite Y mi estufa Y ahora sí, vámonos con lo primero Primero vámonos con los chiles serranos Ya se la saben, primero hay que cortarle el rabito Y ya que tenemos esta vaina Ahora sí, vamos a hacerlas en rajitas Sacatito pa'l conejo, eh Creo que nada más le voy a echar dos Porque ahorita probé una rajita Y a su madre que picosa está, eh Y al final el que viene pagando es el milarrugas Ahí dice que mejor no Solamente dos chilitos le vamos a aventar Ahora vámonos con el jitomate Va a ser el mismo procedimiento Vamos a hacerlo en cuadritos Primero pues ya saben Vamos a hacerlo en rajitas Perfecto, miren Así quedaron ya los jitomatillos Vamos a separarlos Porque ahorita ya Recuerden que la cocción es diferente No todo va de golpe Tiene que ir uno por uno Pero bueno, ya tenemos ahí el jitomate Ahora vámonos con la cebolla Y va a ser la misma vaina Vamos a hacer rajitas Ahí dice que aunque nos apeste El océano pacífico Pero hay que echarle cebolla No, la ganó Así voy a terminar con un aliento de león, eh Bastante cebollita Pa' que amarre total Nadie nos va a andar oliendo Estos huevitos son muy delicados Y fácilmente se pueden echar a perder Si no están refrigerados O tienen un golpe Y miren, cabal Acabo de agarrar el primero Y estoy viendo que está roto Y miren nada más Ya me estafaron Ahí ya tenemos el primero Le vamos a quitar Eso ya lo voy a hacer con calma Pero miren Ahí está un huevito precioso De godorniz Revisen uno por uno Porque un solo huevo Puede echarles a perder el resto Y ahora sí vamos a hacer como Si fuéramos a hacer Yo que sé Un omelé Y miren Ahí nos lo vamos a llevar Poco a poquito Hasta que se rompan todas las yemas Y la clara se una Y ya se ve acá más perrón Que huevo eh Parece soplete mi estufa Vamos a agregarle un poquitito de aceite El chiste es de que resbale la cebollita Ahorita que ya la empecemos a cocinar Una de dos O ya me estoy curtiendo como cocinero O esta cebollita no me hizo llorar Pero ahora sí Ni una lagrimita Ni el moco me aflojó Y mientras nuestra cebollita Está terminándose de cocinar Y cambiando de color un poquito Lo que vamos a hacer Es agregarle un poquito de sal A nuestro huevo eh Igual la sal es al gusto Ahí está Le vamos a dar también Una media batidita Y ya en cuanto esté todo listo Le vamos a aventar Estos huevitos ya revueltos Miren guachen Ya la cebollita Ya está un poquitito tostada Tampoco la queremos quemada eh Ahí que ya Ya tiene ese toque perrón Ahora sí Vamos a agregarle Nuestros chilillos Como nada más Tengo una mano Esa parte se las quitamos Cuando se los agrego Porque ocupo solo Las dos manos Y ahí está miren Lo mismo Vamos a darle también Ay caramba Estos chiles si están bien bravos Que bueno que nada más Le aventé dos Porque si no me va a dar Una enchilada Pero bueno Ahí está miren Esto ya es cada vez más rápido eh Los chiles no ocupan Tanta cocción Que bárbaro eh Ay caramba Y no es coronavirus eh Es el chilito Que está bien picoso Y ahora sí Y ahora sí El producto estrella Viene en camino eh Ahí están Casi dos docenas De huevitos de godorniz Y ahora sí miren Ahí se los vamos a aventar Con mucho cariño Ay de una vez Que se vayan conociendo Y bueno Para que esto estuviera Más ad hoc Porque como los huevitos Son chiquitos Me compré Tortillas Taqueras Esas chiquititas Para aventar Unos mini taquitos Pero bueno Déjense irle revolviendo Ahorita ya les enseño Cómo termina al final Este video Lo tenía pensado Subirlo ayer Eh era la idea Eh para que el video No quedara tan cortito Pero que difícil Fue encontrar los huevitos Y es por eso Que hasta hoy Pude hacer este menú Pero bueno Como este menú Lo hice tempranito Tengo toda la tarde Para hacerme pato A veces que posiblemente Me vaya de pesca Eh ya lo intenté Y no pesqué nada Pero hoy me siento Con suerte A veces que después De este super mega desayuno Nos vamos a ir a pescar A ver si le subo mañana Un videito De cómo asar Yo que sé Un pescado frito Empanizado O en filete No tengo ni idea No tengo plan Pues banda Así es como terminó Nuestro hermosísimo platillo Vean nada más Qué belleza Dejen ponerse en un platito Y empezar a calentar Las tortillas Vean nada más Qué chulada De tortillitas Y esas nada más Las compré por payaso Porque dije Los huevitos están bien chiquitos Así que tienen que ser Taquitos pequeñitos Pero bueno Dejen calentar Dos, tres tortillitas Y le empezamos a meter Diente a esta vaina Así como todo Un buen cocinero Que uno puede estar En todo Miren Estarle Meneando Aquí a las tortillas Acá casi casi Miren qué humito Tan sabroso Me está llegando aquí Y al mismo tiempo También ya empezar A preparar Nuestro aguacatillo Porque unos ¿Cómo se llaman? Huevos a la mexicana Sin aguacate Como que no No son huevos a la mexicana Ahí está bien Poco a poquito Sin rebanarnos un dedo Y por estar preparando Acá mis aguacatitos Se me están quemando Las tortillas Pero bueno Ya tenemos dos listas Ahora en ausencia De cuchara Pues hay que improvisar Miren Vamos a aventar Un aguacatito Y este es un desayuno Que no me llevó Más de ¿Qué será? Diez minutitos Y ahora sí Para adentro Que están cenando Ahorita les digo A ver a qué sabe Delicioso A pesar de que Pues es obvio Saben a huevo Pero Qué picoso Estaban esos chiles La verdad que sí Acerté nada más Echarle dos Porque están picositos Pero todavía están Agradables al gusto Y ahora sí Estos tacos Están tan chiquitos Que de dos mordidas Me los voy a aventar bien Muy bueno Muy bueno Aguacatazo Qué belleza De taco Aquí miren Moviéndole Las tortillitas Masticando Y degustando Y recordando Viejos tiempos Pero bueno Ahora sí Mucho bla 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 Yo traigo un hambre De perro Porque no desayuné Café Como ya le traía Ganas a este platillo Al que horas son De hecho todavía es temprano Apenas son las 9.38 Domingo 9 Ya saben yo puro video Fresquecito Yo tengo esa maña De que yo cuando Subo un video viejo Ya con dos o tres días De hecho no lo subo Yo grabando Editando Y subiendo Aparte como edito Muy básico Me puedo dar ese lujo De no perder mucho tiempo En la edición Por eso no quiero Meterle mucho efecto O sea al menos Quiero que sepan ustedes En tiempo real Casi casi Que es lo que estoy haciendo Pero bueno Ahora sí Ahí va el avioncito Y Ah muchos me decían Que cuando me acercaba El taco Pensaban que era Para ustedes Y nada más Y para adentro Que delicia No me cae que así Si da gusto desayunar Ya tenía rato Que solamente desayunaba Café Con pan Pero ahorita Si me estoy dando Un lujazo En desayunar Estos huevitos Y no cualquier huevito Huevito de godorniz Ahí está miren Y le movemos A nuestra tortilla Porque está Está muy alto Pero no está bien Porque traigo mucha hambre Y es mejor Que así miren Está lleno la tortilla De comal Y va para adentro Pero bueno Hablo mucho Y mastico poco Belleza Pero bueno Como quiero comer Tranquilito Sin prisa Ya me voy a despedir Y simplemente Es otra recomendación Unos huevitos A la mexicana Los mexicanos Pues se lo saben De memoria Pero también les hago Videos A todos mis camaradas De centro y suramérica Ahí es de que Esto se los recomiendo Háganlo Y no se van a arrepentir Y bueno No se diga más Y nos vemos En el próximo video Chao Chao